Música En este mallín uno encuentra principalmente plantas que están en el ecotono, o sea que de la laguna con la tierra, que no soportan grados de inundación muy grandes, por lo tanto tienen que estar un poquito más cerca de la tierra. Pero también están las que están constantemente inundadas. Encontramos dos especies que son, creo yo, bastante comunes, juncos, de juncos, de juncos árticos, que es el que crece en esos lugares, donde igual hay muchas aves, hay aves pequeñas, y el junco microcefalus, que crece en el ecotono, que seguramente no resiste a inundación. Y lo que también encontramos de diferencia en estas dos especies es su estructura interna. Dado que deben conservar el oxígeno para poder respirar bajo el agua, y que ya están compartimentos. Entonces, cada vez que uno de los compartimentos se rompe por daño mecánico o robivoría, los otros siguen con aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!